En un operativo que se realizó en un tianguis que funcionaba de manera irregular en el sur de Mérida, se aseguraron productos comestibles que estaban caducos desde hace varios meses y algunos desde el 2019, sin que se reportaran detenidos. Personal de las Secretarías General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Salud participó en este dispositivo que se llevó a cabo tras denuncias ciudadanas, sobre todo por la comida que se vendía con fecha de caducidad ya vencida, representando un riesgo a la salud de la población. El mercado sobre ruedas se realizaba sobre la calle 86 desde el cruce con la 165 hasta la 169, abarcando varias cuadras en un área traficada en el sur de esta capital. Hay que recordar que como medida de prevención por la pandemia del coronavirus, en Mérida se suspendieron los tianguis, por lo que éste operaba de manera irregular. Además, en el lugar no se aplicaban los protocolos sanitarios que dicta la Secretaría de Salud de Yucatán. Entre los productos asegurados se encontraban quesos, yogur, gelatina, frituras, cacahuates, aderezo de mayonesa, galletas, leche condensada, salsas, entre otros. Las autoridades estatales procedieron a asegurar las mercancías y retirar a los comerciantes, así como a los clientes. Notivision.